A veces con la sonrisa no basta, a veces el silencio es presente, es decente y a veces también ciega a la lucera. Construyan con fuerza tal cual como las hormigas, sin descuidarse de la vida, reencontrándose en el día a día. Desmesuradamente borren en sus mentes las apariencias, reconozcan el camino que les corresponda, sí, pero desde la decencia, no desde la dolencia. Mientras más traen la dolencia a su vida, no estaré renacido, estaré simplemente sacrificado. ¿Cuándo me sacarán del sacrificio? Pregúntenselo ya. Y reencuéntrense verdaderamente hacia un paso más de lo que representa el alivio. El dar, el aportar, el apoyar, el reconocer, el querer, el amar y el centrar. Algo grande, verdadero y bello ya. Tomen en esa conciencia que realmente les dará una hermosa natividad y descubrirán en su nacer esa experiencia poderosa que les alimentará. El alimento siempre estará porque ahí estaré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. 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 Te Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 Gracias.